Bueno, ya lo mojaste ya. Mira que se vuelan los bolívares. 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 La que aprenda a respetar a tu treinta y cuen puta madre. El hueón y la cumbia, la de tu planta, la de tu madre, la de tu familia. Perro margarito con la fría Colombia. Perro margarito. ¡No, no, 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 no.